¿Quién es más fuerte? ¿Yamcha o Videl, la hija de Mr. Satan? Y bueno, la verdad es que es una pregunta bastante obvia. Yamcha supera por muchísimo a Videl, ya que se estima que en la saga de Cell, que es el momento en el que más poder ha tenido, alcanzaría más o menos unas 300.000 unidades de poder. Mientras que Videl se estima que en la saga de Buu tendría unos 68 unidades de poder. Pero eso no significa que Videl sea un personaje débil. Para los estándares humanos es bastante fuerte. De hecho, si Videl pudiera viajar al pasado, al inicio de Dragon Ball, sí que podría superar a Yamcha, que en su primera aparición tenía poco más de 40 unidades de poder. De hecho, la primera vez que Yamcha podría haber superado el nivel de poder de Videl sería en el 22 Tenkaichi Budokai, que es cuando se enfrentó a Tensian, ya que en ese punto de la historia alcanzó unas 110 unidades de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!